Introducción. Quiero agradecerle y felicitarle por comprar el libro completo de preparación de comida. Independientemente de si es un principiante completo en la preparación de comidas o si está buscando consejos adicionales sobre cómo hacer que su planificación de comidas existente sea aún más eficiente, este audiolibro le proporcionará consejos de preparación de comidas comprobados, así como una biblioteca de las recetas más saludables y deliciosas allí afuera. Comer bien es posiblemente el paso más importante que una persona puede tomar hacia un estilo de vida saludable. Ya sea que esté tratando de perder peso o simplemente tratando de mejorar su salud general, ha dado un gran paso al descargar este audiolibro. Con la abundancia de imágenes en línea de pequeños contenedores de almacenamiento de alimentos y bolsas de refrigerios bien organizadas, la preparación de comidas puede parecer desalentadora al principio, pero este audiolibro le mostrará lo fácil, saludable, rápido y delicioso que puede ser. Si le preocupa que el uso de recetas para que usted mismo prepare las comidas signifique omitir los tipos de alimentos que le gustan, le alegrará saber que todas estas recetas son deliciosas y sabrosas. Las recetas también usan ingredientes fáciles de encontrar y técnicas estándar de preparación y cocina, por lo que son accesibles para todos los chefs caseros. Este audiolibro lo ayudará a darse cuenta de que puede preparar comidas durante unos minutos antes del trabajo, continuar cuando llegue a casa y luego después de acostar a los niños. Este audiolibro contiene las mejores recetas que lo entusiasmarán para preparar y compartir con su familia. Hágase cargo de su vida y disfrute del estilo de vida que se merece. Mediante la integración de estas recetas rápidas, fáciles y nutritivas en su dieta, verá resultados visibles en su peso y salud. Gracias de nuevo por dar el primer paso. Espero que disfrute este audiolibro.